Bienvenidos amigos de su canal El Salvador en el campo, que gusto que nos puedan acompañar y aquí estamos mostrándoles estas imágenes del rancho de Don Jovel, que por cierto quiero recordarles que él tiene muy buen ganado y tiene también bastante variedad donde ustedes pueden escoger y algo que queremos mencionar y destacar es que ellos y Don Jovel por ejemplo trata de tener animales de alto valor genético. Digamos que aquí se está ahorrando mucho tiempo ya que la mejoría genética en lo que es los bovinos es una pequeña mejoría de una generación luego siguiente generación y así y en este caso pues las que él tiene ya llevan un gran proceso por eso ustedes oirán que él en algunos casos menciona el nombre de la madre, del padre o el registro genético ya que eso le sirve para que vea que su árbol genealógico por decirlo de alguna manera viene de ejemplares ya de comprobado valor genético en unos casos para doble propósito en unos casos para la producción de carne y en unos casos para la producción de leche y algo mejor animales que ya son acostumbrados a dar un buen rendimiento en el ambiente tropical y que también no necesitan digamos de una en lo que refiere a la alimentación pues sí mantener un cuidado pero también se le puede dar así pasto tanto como le decimos semi-estabulado entonces eso es lo que queremos mencionarles imagínense todo lo que se ahorra de tiempo como dicen algunos no me meto a eso porque me muero y nunca voy a ver la mejoría pero en este caso pues ya otros empezaron hace años con eso gente seria experta en este campo de todos hay veterinarios o tecnistas, gente que manipula los genes, fertilizaciones in vitro transferencia de embrión, todo lo que tiene que ver para ir mejorando entonces se ahorra todo ese tiempo al adquirir ejemplares que ya están encaminados los toretes, novillas y bueno siendo así pues eso puede explicar mucho, mucho, mucho los precios que a veces no son los precios comerciales a los que muchos están acostumbrados así es que amigos ahí les invitamos a poder preguntar por la ganadería de Don Jovel del Rancho La Esmeralda y también pues pueden comunicarse con nosotros o comenten que estamos atentos a todo lo que ustedes nos puedan informar saludos